Esto es una producción de Subterráneos.com.mx El estudio se llama La Santa María y se llama así porque estamos en la colonia Santa María en la ciudad de Puebla y es una de las colonias más antiguas de la ciudad. Bueno, La Santa María es un proyecto que intenta ser una vitrina para artistas poblanos, básicamente. Creemos que hacen falta en la ciudad de Puebla estos espacios que permitan que la gente pueda venir a crear, ayudar, contribuir a que la industria musical se mueva en otros ámbitos. De pronto, lo que pasa en el país está muy centralizado, a lo mejor casi todo lo que pasa pasa en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. En el equipo base está Gabriela Páez, Dafri Morales y un servidor que soy, yo me llamo León Vázquez y nosotros conformamos el proyecto de La Santa María Estudio. El proyecto tiene dos vertientes, una es educativa y acá producimos material educativo de calidad y una buena parte de ese material es gratuito para las redes sociales y traemos a maestros de todo el país a que nos ayuden a dar clases y todo esto. También hay otra parte donde producimos material audiovisual para bandas locales. Este año también hicimos una serie de títeres y estamos generando el primer disco enteramente del estudio y ahí tenemos colaboraciones con artistas ya renombrados como Tony Hernández del Gran Silencio y bueno, esto nos ayuda a que si él produce una canción que está compuesta por Iván García de Los Yonkis y esto a su vez lo volvemos como un producto de títeres educativo que nos ayuda a generar reflexión en los chicos de temas sensibles en nuestra sociedad, pues creo que ganamos todos y esto es un poco de la intención de lo que trata de aportar la plataforma educativa al ambiente social de lo que está pasando en la ciudad. Bueno, he trabajado con Iván García y Los Yonkis soy el productor ejecutivo de Ciudad Soledad que es un discasasazo estamos produciendo material con el Nono que también es uno de los cantautores como pues que tienen una historia o una obra más sólidas en la ciudad y estamos trabajando con Paco, con Paco Mostro en algunos videos también estamos tratando de hacer mover la obra de Alejandro Teutli que es, él es un, él es un artista plástico como muy conocido y bueno, de pronto nos gusta coleccionar su obra y tratar de promoverla en otras partes y pues nada, es la casa de todos si de pronto hay alguien que de pronto esté teniendo dificultades para producir, para crear pues que se acerque, esta es su casa y siempre vamos a ver la manera de contribuir a que la creación en la ciudad se siga moviendo creo que ese es el espíritu de nuestro estudio de la Santa María tiene que ser un lugar de creación que abra sus puertas a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!